Mi campesino, mi destino niño me supe sentar Pero tuve la penteza y la pobreza, tuve la penteza Me escondo mientras me canto, en el aire del aire de un hombre pa'luto Pero camiando a la celosa y la celosa, hoy soy poderoso Mucho puede trabajar, allá por Dorado, con mi cerveza A muchos otros en los mares, allá por Dorado, también hago aprietas Me gusta tener amigos que se han decidido si quieren o si quieren Y cuando estoy con mi gente, toquenme los años pa' estar en el aire Desaparece en Durango hace algunos años, fui su prisionero Pero no puedo avanzar y me toman el lugar, lo mismo pa' estar en el aire Cantando ya merecido el rancho que a mí no quiero nacer El rancho que a mí no quiero, tengo muchas ganas, tengo una guerra a ver Y arriba el roble que también es pueblo